Queremos saludar a todos los seguidores de Cuba Debate en este momento en que vamos a realizar el lanzamiento de un nuevo espacio que llegará a la casa, llegará a la familia, llegará a los lectores y que lo promueve el espacio principal de Cuba Debate dedicado a la literatura para interactuar con los escritores, con los promotores, con los diseñadores y hacer que el libro, tanto en sus páginas, en papel como digital, pues interactúe con la familia y mantener este espacio en el tiempo y poder durante todo el año promover los nuevos libros que salgan hacer nuevas presentaciones, estar permanentemente, a pesar de las inclemencias de la pandemia en contacto con la lectura, como un espacio enriquecedor para el lector, para la familia y para el cubano en su formación integral y también en su contacto directo con la cultura, como un derecho cultivado por la revolución en todos estos años y que pretendemos continuarlo profundizando y mejorando con el esfuerzo de escritores y de todos los que en el libro hacen posible ese contacto especial de la literatura y de la cultura con la familia cubana.